La nueva directora del Centro Educativo, Pedro Figari, profesora Natalia Lima, habló sobre los objetivos para su gestión al frente de la institución en 2015. Dijo que trabaja en conjunto con los docentes en la resignificación del centro. Es un desafío, si bien me inicié en la gestión el año pasado en la escuela técnica como subdirectora, ingresar acá como directora implica otras responsabilidades, porque cuando uno tiene otro director las responsabilidades son compartidas, pero acá también hay un grupo de docentes que es muy estable, que están acá desde los comienzos, que son en ellos que pienso apoyarme. Hay figuras que cambian, hay rotación, pero hay otras que están desde siempre. Entonces son en ellos que forman pilares para poder dar continuidad y tratar de, de alguna manera, insertar el centro en la sociedad, porque este centro tiene un perfil que es de artes y artesanías, que estamos tratando de ver, de resignificarlo en Artigas. Sí, líneas de acciones, sí, hay alguna idea, pero lo estoy trabajando todo con los docentes. Yo asumí el día, el 9 elegí, el 11 me presenté a trabajar, es reciente, hicimos una sala docente, fue positiva, de 31 docentes que tengo en el centro pudieron asistir, 25 yo considero que eso fue un muy buen porcentaje de asistencia. Y bueno, ahí acordamos que el centro Figari va a coordinar los días martes a las 18, que también había un problema en los horarios de la coordinación, porque coincidía con otros centros, y bueno, y eso como que ya es algo que podemos decir que empezó a caminar un poquito. Y bueno, estamos trabajando para poder conseguir que se nos autorice un curso de formación profesional básica. Tenemos los estudiantes, tenemos 30 interesados en cursar el curso, y bueno, ya hicimos toda la solicitud, ya se le va a impresión, y bueno, ahora esperar que se nos diga que sí para levantar el curso en el planillado. Y la novedad que tengo, y para todos los estudiantes, es que Secretaría de Obilingüe, que es un curso que es una propuesta nueva del Consejo y que es innovación y que es el primero que se va a dictar en el departamento, lo tenemos en el centro Figari y van a empezar los cursos el día lunes. También un aviso a los estudiantes que están inscritos, que van a recibir la llamada de la escripta, porque arranca el día lunes por la noche.